Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente y es que llevo, no sé, 8 o 10 días un poco aburrido en el tema de la calidad de los juegos que están saliendo en la realidad virtual entonces, no sé, hoy me ha dado por ventilarme un poco la mente y vamos a ver qué sale de mi cabeza Bueno, pues nada, cogemos carretera para buscar sitios tranquilos, sitios relajados y solitarios y de camino digo, vamos a probar dos cositas que tengo que no lo he probado nunca pon, dale otro toque niño cuando puedas, no veas leñazo que lo estoy midiendo ponte bien, anda ponte bien, ahí que mira, mira, mira que chulería, mira que chulería estas piedrecitas aquí pues nada, como he dicho hemos cogido carretera y manta en este caso, carril y coche y cámara y me estoy metiendo aquí por los caminos estos de Dios probando la camarita que me he comprado, la Osbo Pocket y el coche que se supone que es 4x4 y jamás lo he metido por aquí el 4, a ver, aquí está el coche lo he puesto ahí en lock, 4x4 y aquí la gente se viene a pasear, como veis pero bueno aquí lo que se trata es de buscar un sitio alejado tranquilo que yo no molesta a nadie y que nadie me molesta a mí bueno, pues como iba diciendo hoy la verdad es que me he levantado un poco deprimido ¿y por qué diréis ustedes? pues muy sencillo y es porque veo que esto no avanza o sea, esto llevo como 10 días venga a poner venga a poner eh juego y venga a poner juego y todos los juegos son al estilo este de de una hora o mal terminado o beta que es early access yo qué sé es que esto la verdad es que no sabe uno ya por dónde cogerlo y es que llevo así días y días y bueno prácticamente desde que empezamos el año estamos así prácticamente desde que empezamos el año y la verdad uno ya empieza a cansarse porque es que llevamos prácticamente me y pico que es que no hay manera no es que no hay manera de de meterle mano a esto es que no hay manera y uno está ya esto es que hay una mica aquí uno está ya que se cansa tío se cansa porque ve que va pasando el tiempo y y tú dices bueno y hoy qué vídeo hago tío qué vídeo hago yo ¿sabes? en fin que que no sabe uno lo que hacer y entonces pues digo no me apetece grabar un vídeo de juegos porque es que no hay un juego que tú digas mira voy a jugar a esto que que merece la pena y entonces digo yo qué sé voy a transmitir un poco cómo me siento así que me he venido aquí a cerca de la playa estoy a unos no sé 8 o 10 kilómetros desde donde vivo y me he metido aquí en un sitio tranquilo la gente suele pasear los perros pasarse por ahí con los motitos esta vez y esas cosas y entonces digo bueno pues en fin que oxigene un poco el cerebro que con estas vistas y esta factilidad pues me tome las cosas de otra manera pero la verdad es que no sabe uno de qué grabar ya para cormo hoy me pongo a mirar las estadísticas y he perdido en lo que va de mes yo creo que es la primera vez que me pasa desde que tengo el canal cerca de 40 suscriptores en un mes con lo que cuesta conseguirlo sobre todo cuando estamos en un nicho de videos tan tan pequeño y entonces llega un momento que cuesta muchísimo porque prácticamente somos los mismos van llegando gente nueva pero prácticamente somos los mismos y ves como va pasando el tiempo y cuesta y entonces lo que cuesta de ganarlo en un mes te metes en las estadísticas y haces raca atrás y ves como has perdido 40 suscriptores 40 suscriptores en alguien que tenemos 1400 1500 y que en un mes ganas 90 o ganas 100 perder 40 es un pasote entonces claro y yo me digo bueno y por qué pierdo yo estos suscriptores básicamente yo pienso que por dos cosas una claro al yo hacer juegos o sea al yo hacer vídeos de juegos que no me llenan que no me transmiten eso se me nota y entonces yo no transmito en cámara lo que a lo mejor yo transmití a lo primero quiero decir por ejemplo no me salen chistes ¿sabes? no me salen cosas graciosas ¿por qué? porque lo que estoy probando es una porquería básicamente o un juego que no que no tiene ni shisha ni limonada entonces llega un momento que dice uno como no sabes ya que intentas poner las novedades y ve como lo que lo que va saliendo son todo eso muchos juegos triple A no es me comprende triple A no es y es que llevo una racha fin llevo un mes entonces esto ahora mismo y además que tampoco se espera ninguna novedad ningún juego ninguna cosa no sé en cuestión de visores tenemos ahí el quest que se supone que es para abril mayo pero tampoco se sabe y en fin que la cosa está más parada en verdad de lo que pensábamos los más optimistas entonces yo lo que pienso es que para hacer vídeos ahora mismo no sé si dejar de hacer vídeos de todas las novedades que salen porque la mayoría de lo que está saliendo son no me voy a llamar los chorri juegos porque no son esos juegos chorris que salían a lo primero pero macho si esto para el producto tenemos que poner los del triple A o sea A A A como las pilas pues estaríamos en juegos prácticamente A no no eso en algunos casos en otros que no se le puede poner ni A porque tienen la mala costumbre como la canción tienen la mala costumbre de sacar los juegos en el yace y tú haces el gilipollas y venga te gastan los euros total que te gastan los euros y tú ves que no que esto no se puede ni vender que ya me ha pasado con los últimos 10 juegos que he probado me ha pasado con 4 o 5 entonces estoy harto de el yace estoy harto de que o sea esto no no avance pero ya no a nivel de hardware dejarme hardware que tengo ahora mismo si acaso pero macho meterme algo en software que pueda uno que pueda uno yo que sé pasárselo bien y decir coño aquí hay futuro mira aquí estamos en la segunda guerra mundial niño hasta aquí llegaron hasta aquí llegaron los americanos esto es un call of duty en condiciones no ven aquí se metían los colegas aquí a pegar tiro ahí ahora ya está la cosa peor ahora ya se meten otras cositas ahí en fin una barrería y eso tío que no esperemos que esto cambie porque la verdad es que hay que tener me voy a poner la luz del otro lado voy a tener esto hay que tener un par de cojones para para aguantar este tirón entonces claro también que es lo que ocurre que juegos por ejemplo que están saliendo en PSVR mira para lo que ha quedado para anunciar tapas se supone tapas 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 esto yo que sé no sé si hacer vídeos por ejemplo de juegos que ya están consolidados y hacer gameplay ¿sabes? pero no tanto ir a las novedades porque es que novedad ahora mismo es que no no sabe que que poner que tenga calidad no hay entonces no sé si jugar a cosas yo que sé como el Fallout 4 o yo que sé por decir algo o los necos o cosas así de calidad y hacer y hacerme gameplay de esto y combinándolo a lo mejor con vídeos comentarios de lo que vaya pasando de noticias y demás porque es que ahora mismo no veo juegos de calidad para seguir haciendo vídeos tras vídeos tras vídeos con el trabajazo que eso tiene ¿sabes? que que eso no es no es fácil te vas a poner por ejemplo a hacer un vídeo y que si enciendo el foco la cámara me la deje encendida sin batería tengo que cargar la batería cuando voy a arrancar el mando el mando que no se me ha desconfigurado el OBS que no sé que me falla o sea son tantas y tantas cosas que esto no es llego me pongo y pasé un vídeo de 20 minutos si es que le tienes cogido mucho el rollo y no quieres ponerte a editar una barbaridad que es lo que me pasa a mí porque no tengo tiempo pues amigo te tiras sin exagerar te tira de 2 a 3 horas lo mínimo un vídeo por ejemplo como el de como el que hice así de broma de la pitonisa ese vídeo tiene 14 horas 14 horas desde que tú te sacas lo que vas a hacer lo guionizas lo grabas por partes grabas las voces modulas las voces te grabas tú pones después los efectos ¿sabes? renderiza que no te falles que esos otros te ponen a renderizar y de pronto has errado ¿y dónde estás? pues en una puta transición perdón por lo de transición que te me ha acabado en una transición que no ves exactamente tú lo que dónde estás dónde estás ese fallo y tienes que ponerte a ver en qué frame todas que esto la verdad es que lo que yo te digo llega a aburrirte porque es un trabajo me lo estoy quitando de mi trabajo de mi vida de dedicarle horas de tiempo a mi mujer a mis hijos que es verdad que me vale de distracción siempre y cuando pues eso te distraigas pero cuando empiezas a tornarse como obligación voy a sacar esta novedad en el canal voy a sacar y encima con esa calidad que da esos juegos que no puedes sacar más pues llega un momento que como hoy que te levanta bueno ya no es de hoy ya fue ayer por la tarde ayer por la noche que llega un momento y dice por culo que graba yo esto tío me cojo me pongo mi serie me como un bocadillo y me pongo a ver una película de las buenas el señor de los anillos me puse a ver el señor de los anillos porque yo soy muy cinéfilo pero soy de los que guardo para cuando tenga tiempo guardo para cuando tenga tiempo bueno pues una de las sagas que tenía ahí el señor de los anillos cuatro horas que me supe allí total aquí vienen otra vez los niños de las motitos y bueno ya creo que se han lado bastante y ya no sé yo si mañana hago algo hoy hago algo hoy hago un directo después más tarde no tengo ni idea si queréis echarme un cable vale si queréis echarme un cable por yo que sé por ver que estáis ahí y que os interesa lo que hago yo que sé decirme ustedes que os gustaría que hicieran sigo haciendo novedades salga lo que salga hago gameplays aunque sea de cosas antiguas por ejemplo yo que sé me pongo en PCVR y me pongo a hacer Resident Evil 7 vale o Wonderland por ejemplo juegos buenos y los continúo hago una serie de esas que yo no la he hecho nunca pero ante la falta de calidad de los juegos estos de novedades os gustaría que hiciera vídeos por ejemplo comentando los juegos sin grabármelo yo o sea los veo y después hago un comentario con 4 imágenes que yo ponga y en un vídeo comento 3 o 4 juegos comento las novedades de hardware comento como se hacen las empanadas gallegas lo que ustedes queráis ustedes me dicen lo ponéis abajo ahí en el cajón de comentarios y a ver lo que hacemos vale y me sellé un cable bueno amigos iba a decir espero que te haya gustado este vídeo no lo sé porque enviñarte un vídeo de esto por la mañana y de esta manera un domingo tiene tela pero bueno que si tienes algo que comentarme en este sentido por favor de verdad te agradecería que me hicieras un comentario que queríais ver en este canal aparte de John Pelota que yo sé que eso está muy solicitado pero bueno aparte de eso que os gustaría ver vale espero vuestro apoyo y vuestros vuestras ideas a ver si uno pues va cogiendo su camino señores nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo que 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 nos vemos en el próximo vídeo